Hola amigos que tal, les traigo este nuevo video donde vamos a ver a una mujer alfa y a este princeso, si, un princeso que no quiere maltratarse el esmalte de sus uñas y pone a su chica a hacer tal hacha. Para los que no saben que es un princeso, a continuación les diré la definición. Princeso, dícese de aquella figura masculina atrapado en el cuerpo de una cálida princesa. De esta manera supongamos que un princeso debe ser como un damo, un señorito, un cosito bello, alguien educadito, cálido, frágil y con ganas de que lo amen. Ser un princeso es lo contrario al típico macho castigador, macho alfa, lomo plateado, barba de leñador que la mayoría de las mujeres requiere. Y para muestra tenemos a este princeso que no quiere ensuciarse sus manitas. Y pensar que antes cazábamos mamuts. Como ya sabemos cambiar una llanta es un juego de niños pero aunque no lo crean, en este bendito país y no dudo que en muchos lugares de nuestro mundo mundial, existan personas que nunca han cambiado una llanta y nunca lo harán. Quizá por desconocimiento, por miedo, o en este caso porque son princesos y no quieren mancharse la camisa con una llanta mugrosa. Cualquier pulcro princeso hubiera esperado y llamado a algún servicio de emergencia, o bien, esperara que algún alma caritativa lo auxiliara. Pero nuestro héroe decidió poner a su chica a cambiar el neumático, venga, comienzo a dudar que sea un princeso y que en realidad sea su padrote xd xd xd. Mientras nuestra amiga termina de cambiar la llanta, te pregunto, ¿y tú, eres un princeso? Quizá digas que no, pero estas son algunas señales de alarma. 1. Pides tus tacos sin salsa. 2. Dices que solo te vas a comer 1 porque estás a dieta. 3. A tu elote le echas chile del que no pica. 4. Lloras con películas románticas. 5. Solo sabes manejar automático. 6. No te gusta el rock y prefieres bachata con Romeo Santos. 7. No te gusta la cerveza. 8. Tú y tu mami son uno mismo. 9. Te arreglas más que tu novia. 10. Usas el maquillaje de tu novia. Ja 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 ja. Como puedes ver esto no es para molestar u ofender a nadie, es solo un rato de relax y para que las chicas sientan lo difícil que es ser hombre. Deja tu like, comparte y suscríbete al canal. Seguiremos subiendo cosas cotidianas de nuestro bendito país.